Es un gusto estar acá, también vale la pena decir que yo soy UCR, o sea yo me gradué en la Universidad de Costa Rica como licenciado en Artes Dramáticas, así que para mí es un placer estar en Tiquicia realmente. Aparte de estar en esta iniciativa que ha tenido el recinto de Grecia, acá en Tacares, de apoyar el arte, de lograr crear este festival, no es fácil, no es fácil un festival, es difícil. Nosotros en la Matías vamos a, este en noviembre vamos a tener nuestra sexta edición del FITMA, que es Festival Internacional Teatro Matías, de los cuales por supuesto Grecia está invitado con el grupo de Ocol. Es una alegría para los que estamos comprometidos con el arte, es una alegría estar en eventos como este. Realmente yo estaba emocionada de venir porque todo lo que llegaron contando mis compañeros del año pasado realmente es increíble y creo que es una buena iniciativa llevar este tipo de eventos a las comunidades y bueno pues nos hemos sentido muy bien, hemos venido a conocer un poco más de Costa Rica y de la cultura y creo que en este caso lo rico que se siente como el público te recibe porque a diferencia de nuestro país, de El Salvador, la gente no está como muy acostumbrada a ver teatro entonces realmente logras percibir esa enorme diferencia y creo que la gente acá ha sido muy linda con nosotros y la experiencia es increíble. El vínculo con el público es delicioso, por ejemplo la función que hicimos fue increíble el comportamiento de los muchachos de un colegio, Santa Gertrudis, fue increíble unos niños muy educados, muy atentos a lo que estaba pasando en la obra que conste que lo que traemos ahorita en esta edición es un drama es la señorita Julia de Strindberg y el año pasado sí trajimos una cosa más light digamos, el tesoro de Barba Roja pero fue increíble la recepción del público felicidades a esos chiquillos yo creo que es importante y necesario educar desde que están guilas, 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 guilas que aprendan a ver teatro yo tuve una sorpresa, en El Salvador llegó una gente de la competencia de la Universidad de Heredia, de la UNA que llevaban los ciegos de Metterling, de Yanira y de Yanira me dice yo te conozco desde que yo era guila desde que hacías pintatuto, que no sé qué, que no sé cuánto o sea, gente que se acostumbre al teatro que se vuelve adicta al teatro porque el teatro causa adicción eso es verílico esta es mi primera vez viajando a Costa Rica al festival, al Fest Art entonces decidí, una de las cosas que más me agrada es dibujar entonces decidí plasmar todo nuestro viaje en ilustraciones en una libreta de bolsillo y comencé poniéndole el título de El País al que vamos las ilustraciones comienzan presentándome a mí esperando nuestro abordaje al avión para poder llegar acá a Costa Rica que entrábamos por la puerta número 9 y luego ya en el avión me dibujé a mí y a mi compañera de grupo porque veníamos sentadas al lado entonces veníamos molestando porque no se escuchaba nada en la música que ponía el avión y ella comenzó a cantar una canción en reggaetón entonces me pareció gracioso ilustrarlo como venimos antes de que el festival empezara salimos un poco a conocer San José y nuestro señor director que vivió un tiempo acá en Costa Rica nos llevó a conocer el Parque de la Sabana nos sentamos y estuvimos viendo a los patos y a las ardillas entonces me pareció gracioso ilustrar a los patos porque una de las frases que mucho mencionan los costarricentes es mae entonces decimos que los patos decían mae, mae entonces lo dibujamos así y luego nos enteramos que estaban haciendo romería en Cartago entonces nos llevaron a conocer un poco y también a viajar en tren que nunca habíamos viajado en tren entonces fue como una experiencia nueva y la ilustré de esta forma dibujando también a la persona que nos acompañó en este viaje y ya en el recinto de Grecia cuando nos recibieron ilustré a los compañeros mexicanos que encontraron el nopal y es algo que se come allá entonces ellos fue como que uy, que rico y nosotros bien extrañados entonces decidí ilustrarlo y a la vez anotar un poco la receta de cómo ellos lo preparan y también una representación cómica de mi compañero y yo con el arroz porque nosotros no solemos comer mucho arroz pero acá, sí entonces te lo presentan casado o pinto y son las cosas que hasta el momento he ido ilustrando y a través de un nec 28する y son las capillas y a través de un bebé y es un boom y es su corazón y son las capillas es muy fácil y son las dos y son las capillas èn